como para poder seguirlo relativamente. La segunda conferencia que será el mes que viene, pues tiene que ver cómo nuestros órganos de los sentidos y cómo se ilumina eso a través del proceso evolutivo, nos llega a permitir construir un mundo que es el que vemos, que yo quiero sostener aquí como lo he sostenido en algunos otros países, que el mundo que vemos no es tal objetivamente lo que vemos, sino que se construye a partir de los programas evolutivos que ha ido creando nuestro propio cerebro y por tanto teniendo una visión que única y exclusivamente tiene como fundamento último la gran, digamos, o el gran código del que entiende la naturaleza que es, la supervivencia. No entiende de nada más, fundamentalmente, sobrevivir. Primero, evidentemente, el individuo, pero el individuo realmente lo es hasta la mitad o muy poco más o muy poco menos de su vida en cuanto a que el individuo es el soporte de la supervivencia de la especie. En eso sí es en lo que realmente está el código fundamental de la naturaleza. Pues bien, a través de lo sensorial construiré de qué modo pensamos que efectivamente eso es así, que el mundo que vemos no es posiblemente el mundo que realmente hay ahí delante de nosotros. La tercera conferencia será el núcleo fundamental en cuanto al funcionamiento del cerebro y referida a la emoción, porque la emoción es la energía que mueve el mundo. La emoción es lo que nos hace interaccionar en el mundo, lo que nos hace defendernos. Pero veremos que también la emoción es lo que permite que pensemos. No hay pensamiento, no hay razón sin emoción. Y eso lo veremos enero, febrero, lo veremos en marzo. En abril veremos la parte opuesta a lo sensorial que es lo motor, que es la conducta, quiere decir la coordinación y contractura de mis músculos y todo aquello que me permite tener movimiento y actuar en el mundo. Esa es, y por eso de alguna manera, poniendo ejemplos que creo que son ilustrativos y estoy seguro que les gustarán, la titulaba algo así como ¿Puede un niño o un ser humano nacido entre chimpancés moverse realmente en el mundo humano de hoy? Y hoy tenemos ejemplos de los niños perdidos en la selva que nos iluminan en alguna medida acerca de esta propuesta. Y finalmente, la última conferencia, la última presentación será en relación a lo que es el envejecimiento del cerebro. Debe sorprender, para quien no esté propiamente en el marco de la biología o de la medicina, el que le digamos que se empieza a envejecer a los 25, 27 años. ¿Cuánto todo el mundo cree que efectivamente los determinantes genéticos explotan ahí a la hora de realmente ser en esa juventud lo que tiene la dimensión del ser humano? No, nos daremos cuenta que empezamos a envejecer a esa edad de 25, 27 años. Con un largo, una larga línea que significa la vida juvenil, juvenil dependiendo de lo que entendamos por juvenil, pero evidentemente adulta, que es muy largo, sí, mantenida. Pero ese es un tema hoy trascendente, cuando sabemos que al menos, para lo que es el envejecimiento del cerebro, poseemos las herramientas no de detenernos, de detener el proceso, como quieren vendernos los del MIT en el Silicon Valley, pero sí tenemos reales instrumentos para poder enlentecer el proceso y poder vivir mejor durante muchos más años de lo que es la vida media, que precisamente este país, el nuestro, esta España. En 20 años, si las estadísticas siguen funcionando en esa dirección, tendremos la vida media más larga del planeta, como seres humanos. Y estos son los aspectos todos que, a lo largo de estos cinco meses, pues iremos desarrollando con, yo espero, que un impacto por aquello de que trasciende a lo puramente empírico, a lo puramente de hablar, sino que nos vamos y bajaremos a la Tierra, en qué medida podemos transformar nuestra propia vida, nuestra propia vida con los demás, que es una de las esencias, realmente, de la extensión de ese arco vital humano. Y nos daremos cuenta, por tanto, que tiene una trascendencia importante a la hora de llevarlo a la práctica. En definitiva, hoy vamos a hablar, ya lo he dicho, de lo que es la evolución del cerebro humano. Señores, el ser humano no ha venido o ha caído aquí de pronto, sobre la Tierra, por un acto mágico. Somos el producto, no final, de un proceso evolutivo, de un proceso que ha durado cientos de millones de años. Y, en particular, la gran familia de los mamíferos, de los que nosotros formamos parte, puede datar de unos 250 millones de años. Pero es evidente que no nos vamos a retrasar a todo eso, tendríamos que estar seis meses hablando de ello. Vamos a hablar solo y exclusivamente de los últimos seis millones de años, o cuatro millones de años, que es lo que ha dado a la luz a lo que es el ser humano, que somos todos nosotros. Y en esa luz, darnos cuenta de algunas cosas. La síntesis de la conferencia es, primero, el cerebro humano es el cerebro más pesado o que tiene más volumen de todos los seres vivos, si eso lo relacionamos con el peso de su cuerpo. Lo veremos en un momento. Hemos seguido aumentando nuestro peso de cerebro a lo largo, particularmente, de los dos últimos millones de años. Después, lo que quiero hablar es que no solo en ese proceso evolutivo hemos visto que aumenta el cerebro, lo que fundamentalmente nos ha hecho humanos es que hemos transformado la organización de las distintas partes del cerebro. Nuestro cerebro es único, diferente a todos los demás, precisamente por esa reorganización en particular. Y la tercera parte la dedicaré a poder mostrar que de alguna manera ha habido un fenómeno. Y un fenómeno que significa el habernos dado cuenta de algo que nos permite ser lo que realmente somos en nuestro cerebro gracias a la capacidad de modificación que tienen nuestras células del cerebro. Y veremos algo extraordinario. Ese extraordinario significará darnos cuenta que ha habido desde hace aproximadamente dos millones de años una convergencia entre, por un lado, la presión selectiva para el aumento del cerebro y, por otro, la presión selectiva para mantener una pelvis, sobre todo la femenina, constreñida, porque es la que se necesitaba para poder, una vez que nos pusimos de pie, poder correr. y cómo la naturaleza modificó ese sistema que dio a la luz de lo que el ser humano actual es. Tan diferente a cualquier otro ser vivo, incluido, por supuesto, los chimpancés, tanto el paniscus, por supuesto, como el bonobo, es decir, las dos subespecies que tienen los primates. En cualquier caso, comencemos, pues, con esa perspectiva en el sentido de diciendo, o por lo menos citando a Charles Darwin. Charles Darwin, no puedo hablar mucho de él porque todos conocen su obra, es evidente, la ascensión del origen del cerebro, el origen del hombre, pero que esto que escribió a mí me impactó desde niño, desde niño o desde muy joven, vaya, que todo lo que dijo o todo lo que le aparecía delante de él era claro indicando, desde la manera más simple se decía, que el hombre desciende de algunos organismos inferiores. Y aun cuando no existen pruebas, estamos hablando de su libro en 1871, no existen pruebas en fósiles fidedignas que se pueda decir que esto es así porque está basado en lo que vemos, si hay más que evidencias empíricas, intelectuales, capaces, dentro de lo que es el método científico básico, que es la observación, que es la hipótesis y que es la experimentación, de decir que viene nuestra especie de todo lo que son lo predecesor. Y aquí me viene la frase que no puedo jamás olvidar y esto no tiene tanto que ver con él como con un gran paleoneón o un gran digamos biólogo, ¿no?, Dobansky, cuando dijo señores, hoy no podemos entender nada, ni liéndonos a las filosofías si no es lo que estudiamos enfocado bajo la luz del proceso evolutivo. Que esto choca con la religión, que choca con el pensamiento mágico, que choca, puede chocar con lo que ustedes quieran, pero debemos entender que eso es contrastado, eso está ahí y eso tenemos que admitirlo porque de alguna manera no hay otra manera de ser fidedignos y honrados con nosotros mismos. En cualquier caso, lo siguiente nos va a situar, miren ustedes, aquí lo que les se ve bien, ¿verdad? Aquí lo que les presento es el proceso evolutivo en los últimos cinco millones de años sinópticamente presentado en donde empezaremos con lo que conocemos como australopitecinos que son los precursores del género homo, que son la domineidea, los homínidos, los que dio lugar lógicamente a lo que propiamente es al final el hombre o el ser humano. En definitiva, nombres como estos ahora que les menciono los mencionaré ahora a continuación de una manera más relajada en el sentido que desde el astralopiteco afarensis, aquí ahora ha aparecido el puntero, podemos dar lugar al astralopiteco fundamentalmente el africano. Fíjense que hay una rama, si lo hago seguido lo encontrarán más distinguido. Desde la farensis aparecieron una rama de astralopitecinos que fueron un cul-de-sac estériles, no hubo trascendencia más allá. La trascendencia en ese proceso evolutivo fue a partir del, ahora, del astralopiteco africano que dio lugar con saltos sin continuidad de datos fósiles a otros como por ejemplo, bueno, otra vez, perdón, a lo que es ya los homínidos, como es y fundamentalmente sacaré la distinción de lo que es el homo erectus y fundamentalmente también el homo erectus y el homo habilis y saco estos nombres porque son los que voy a tomar ventaja de ellos ahora que les muestre sencillamente todo lo que quiero decir con ello. El salto entre estos homínidos y propiamente la rama que da lugar al homo sapiens sapiens que somos nosotros y que es este si me obedece el puntero nos daremos cuenta que no es directo no hemos descubierto fósiles que de alguna manera todavía nos den una línea directa escalonada hasta llegar de una especie a la otra no los hay pero tenemos ya un cuadro fragmento de cuadro que nos permite ver a lo largo de estos 5 millones de años que es lo que ha sucedido en definitiva la siguiente a ver si ahora lo hacemos bien eso es es la que da lugar a propiamente toda la rama de lo que conocemos más sólidamente desde el homo heidelbergensis el heidelbergensis y el antecesor que ustedes por atapuerca han oído supongo hablar de esto y en definitiva a partir de ahí ha nacido hace unos 400.000 años lo que ya nos es más cercano y popular que es el neandertalensis el homo neandertalis homo sapiens pero neandertalis del que no descendemos sino que directamente descendemos del heidelbergensis como homo sapiens sapiens que es nuestra especie hace aproximadamente unos 150.000 años lo que nosotros somos está producido hace sólo 150.000 años nuestra historia se puede retrotraer en cuanto a la humanización hasta 5 millones de años somos muy jóvenes y demonio con 150.000 años lo que hemos armado en la tierra eso es más que evidente creo yo en definitiva esto es de la revista Science porque me gustó porque hace de los sucesos humanos pues todo un proceso desde los 4 millones de años tratando ven ustedes perdón desde los 6 a los 4 millones con la aparición de los australopitecos y a partir de aquí hasta terminar con el neandertal y el sapiens sapiens esto está hecho con la finalidad que no es inherente a esta presentación en los momentos en que fue apareciendo el fuego el valor del fuego sobre todo entiendo en el proceso lateral de la evolución para entender la evolución del cerebro sinópticamente hay muchos parámetros que esta gente que estudia la neuropaleontología tiene que tener en cuenta y eso primeramente es que lo que hay que entender es que se requieren todas las disciplinas del conocimiento es además la nueva neurocultura la convergencia entre ciencias y humanidades entender la neuropaleontología requiere entender la sociología requiere entender hasta la propia filosofía requiere entender la psicología por supuesto en fin un largo etcétera por supuesto lo que son los el registro de los fósiles que aparecen con los paleontólogos encontrar el auténtico patrón de evolución que ya lo hemos encontrado y que desde hace 450 millones de años sabemos que es médula espinal y a partir de ahí si sabe sabemos la secuencia de tronco encéfalo diencéfalo y un largo etcétera y por supuesto y lo más importante quizá es el llegar a comparar nuestro cerebro con lo que más cercano está de nosotros que está vivo y eso son los chimpancés entender eso que nos va a costar mucho que sirva de mucho porque tienen un cerebro diferente hoy si lo sabemos porque su reorganización que la veremos aquí no tiene no ha ocurrido en los chimpancés hace 6 millones de años ocurrió hace 2 a 4 con los australopitecinos y por supuesto finalmente de lo que yo sé un poquito muy poquito y modestamente ante ustedes lo digo muy poquito es de las ciencias del cerebro lo que nos permite adelantar y sostener y darle solidez a todo lo que venimos conociendo de este proceso evolutivo tan importante no sé hacerlo con palabras no sabría hacerlo de ninguna manera pero sí insisto y reitero no entendiendo lo que es el proceso evolutivo es no entender lo que es la naturaleza del ser humano porque hemos tendido durante los últimos 50.000 años a idealizarlo de tal manera que parece que es un ser que solamente hay que ponerle hadas y una capa para que realmente sea propiamente espiritual y no hay nada de eso el sustrato está en este proceso real que los fósiles fundamentalmente lo ponen delante de nosotros miren ustedes en esencia lo que quiero ahora hablar de ello en un minuto es en este proceso evolutivo desde el australopitecino africano saltando al género homo habilis y erectus y habilis porque es pues eso en latín el habilidoso capaz de hacer cosas handyman sería en inglés el que sabe hacer muchas cosas y de a partir de ahí el salto al homo sapiens al homo sapiens arcaico al neandertal y al moderno el salto exactamente es de 460 centímetros cúbicos o 460 gramos de peso de cerebro en el afarensis australopitecino hasta terminar en el sapiens sapiens nosotros con una media de kilo y medio de cerebro esto es extraordinario bien y en este sentido una panorámica representado en ordenadas lo que es la capacidad craneal o craneana es decir el volumen a su vez porque es equivalente del cerebro en relación al proceso evolutivo desde los cuatro al momento actual el peso medio del ser humano está marcado aquí aproximadamente esa media de 1400 1600 el peso del chimpancé del cerebro adulto está marcado aquí todo esto son australopitecinos precursores ya del género homo verán ustedes que tienen una media de aproximadamente el cerebro del chimpancé al final tomaremos ventaja de esto porque verán ustedes lo interesante que resulta y a partir de aquí de los dos millones de años aproximadamente es cuando comienzan el género homo a aumentar el peso total del cerebro a través de las distintas especies o subespecies de homo que nosotros venimos conociendo bien pues no era un punto importante y este punto importante es que hoy tenemos según Jerison y lo ha aceptado todo el mundo que distinguir como dijéramos dos cerebros hay un cerebro o digamos parte del cerebro que está absolutamente dedicado al control del resto del cuerpo digo resto porque evidentemente el cerebro no es más que un órgano como lo puede ser el hígado o puede serlo el riñón es decir hay una parte del cerebro que es el que controla todo lo que corresponde sería la lista larga de los sistemas y aparatos del cerebro y hay otra parte del cerebro que es la que tiene poco en ese sentido que ver con el cuerpo y que es la que sobra por decirlo así en relación a los animales y se ha dedicado y es todo aquello que hablamos de lo cognitivo lo que es la conciencia lo que es esa dimensión que no se puede ver en ninguna en ninguna especie animal salvo el hombre es decir pensar es decir sentir es decir tener saber que se sabe un largo etcétera en cualquier caso esto nos lleva a lo siguiente el ser humano tiene el cociente de encefalización más alto o grande de ningún animal vivo tenemos un cerebro desmesurado de manera que es siete veces o siete veces superior su peso al de cualquier otro animal que tenga el peso de cuerpo idéntico al mío o transformado de otra manera encontrar un animal que tenga 1450 gramos de peso de cerebro no lo encontrarán más que con animales que pesan aproximadamente una tonelada o tonelada y media de cuerpo para nosotros habernos correspondido a 1450 gramos el peso que corresponde a lo que la escala evolutiva ha dado a los bichos a los animales tendríamos que tener el peso de un hipopótamo o de un rinoceronte somos cerebrudos en extenso y esa dimensión del cociente de encefalización vean ustedes como desde el pan troglodita que es el el pan paniscus perdón el pan paniscus es el bonobo el troglodita que es el más corriente el más común de un cociente de encefalización de 2,6 llegamos consecutivamente hasta el homo sapiens de alcanzar 7,6 eso es lo que permite las cualidades que tiene el ser humano ¿qué es lo que quiero yo hacer ahora? desmenuzar brevemente de manera relajada como esto ha venido o como hemos visto esta sucesión de los pesos del cerebro tomando como ejemplo pues los trabajos que hemos recopilado pues qué sé yo de Ralph Holloway o de Philip Tobias el grandísimo neuropaleontólogo sudafricano que murió hace muy poquito y que realmente nos han dado esas luces que hoy disponemos para saber de nuestros antecesores y vamos a hacerlo comparando estas parejas fundamentalmente del australopiteco a farensis hasta el africanos luego dar el salto desde el habilis al habilis ya el homo habilis al homo erectus y ya el salto definitivo al sapiens neandertalensis y sapiens sapiens y en ese sentido lo podemos ver así de deprisa entre la farensis y el africano es decir un lapsus de aproximadamente medio millón de años cuando yo hablo así es que hasta yo mismo después de haberlo repetido tantas veces me quedo impactado de pensar que hablamos de los romanos como si aquello ya fuese una época que Dios mío que cosa más tal y hace solamente dos mil años cuando los saltos que estoy hablando son de millones de años pues bien en ese salto hay cambios en el cerebro puesto que de la farensis se aumentó unos 50 centímetros cúbicos o si se quiere 50 gramos de peso de cerebro ese peso de cerebro tiene que ver solo con que el africano es más pesado que el afarensis y por tanto su cerebro es más grande a eso se le llama en esta ciencia la ciencia alométrica que eran cambios alométricos o debidos al cambio de peso del cuerpo por tanto todo el cuerpo incluido el cerebro aumentó bien ahora verán ustedes la diferencia entre el africano que es un australopitecino y el habilis que ya es un homo el tiempo en este en este salto estimado es de un millón ochocientos no perdón uno de dos con cinco uno con ocho setecientos mil años aquí ya hubieron cambios es más pesado el habilis que el africano más grande por tanto hubo cambios alométricos pero ya la formulación matemática en tanto que contempla la relación cuerpo-cerebro ya ya vio que hubo un aumento de lo que es la parte del cerebro que no tiene que ver con el cuerpo el siguiente entre el habilis y el erectus fíjese un millón trescientos mil años de lapsos entre uno y otro se aumentó alométricamente el erectus era muy pesado muy fuerte muy mucho más alto y el el peso aumentó de setecientos cincuenta a novecientos y fíjense aquí desde el homo erectus al sapiens neandertalensis el aumento en sólo aproximadamente cuatrocientos mil años fue de unos quinientos centímetros cúbicos o quinientos gramos medio kilo en no alométrico es decir aparentemente en cuanto a los esqueletos que se han visto y hay muchos el cuerpo es muy similar entre uno y el otro sin embargo aquí el cerebro en el salto que dio el homo ya fue descomunal como ven ustedes aquí de novecientos centímetros cúbicos a mil cuatrocientos cincuenta finalmente en nosotros hace unos diez mil años quince mil años hubo un pequeño cambio curiosamente este pequeño cambio fue de un descenso del peso de nuestro cerebro acorde a un descenso del cuerpo y su peso el homo sapiens sapiens comparado al neandertalensis nosotros somos más graciles más ligeros más con capacidad de volar por la facilidad del poco peso pues bien acorde a ese poco peso también bajo el propio peso del cerebro eso es la evolución en cuanto al pospeso del cerebro el sumario de todo lo que acabo de decir lo pueden ver en esta gráfica de Tomáez que lo acabo de mencionar porque es uno de los grandes padres de todo esto en esta ordenada de la izquierda la absoluta digamos capacidad endocraneal peso o volumen tanto da desde doscientos a mil ochocientos y a la derecha el cociente de encefalización que les marqué que en el hombre marcaba siete siete veces más pesado fíjense a partir de los dos millones o millón de años todas las especies fueron aumentando el cerebro hasta llegar a ese cociente de encefalización realmente es impactante para mí lo es en cualquier caso pero lo que nos ha hecho humanos diferentes e incluso con matices el que seamos cada uno de los más de ocho mil millones de seres humanos que pueblan la tierra diferentes no sólo en nuestro cuerpo sino en nuestro propio cerebro es la reorganización y lo que luego hablaré de la plasticidad del cerebro el cerebro desde los australopitecinos ha cambiado la posición de sus áreas y eso ha ocurrido en los últimos dos millones de años por eso a partir de ahí somos completamente distintos a los chimpancés en donde esa reorganización no tuvo lugar en esa reorganización y cambios hubo reducciones o empequeñecimientos de algunas partes del cerebro expansiones en otras partes del cerebro y cuando nos metamos mínimamente en lo que es esto de aquí que es nuestra corteza prefrontal y algunos detalles que les daré que es dependiente de los circuitos no sólo de los que hay ahí sino de los que hay ahí conectados con el resto de la corteza cerebral que no quisiera entrar porque es que sé que este es un poco demasiado en lo último que sabemos de la neurociencia en donde las funciones que llamamos superiores que significa los procesos mentales no existen en ningún punto del cerebro en ninguna localización anatómica es código temporal el que corre a lo largo de la corteza cerebral el que codifica para esa función el espacio no existe existe el tiempo y esa es una dimensión ya un poco más complicada y no voy a entrar ahí en absoluto pero sí lo que quiero decir es que en esta parte del cerebro a lo largo de ese millón y medio de años ha ocurrido que algunas en función a los ambientes en que se han vivido algunas partes han crecido desmesuradamente como la lo quiero señalar muy puntualmente la parte frontopolar o más pequeña como es la 1-3 en fin en definitiva a lo largo del tiempo han cambiado de una manera importante sin tener una relación directa las unas con las otras en definitiva es importante que para entender esto como mínimo les plantee lo que están ustedes viendo aquí esta es una visión lateral la que tendrían estarían ustedes viendo conmigo lateral del cerebro y en esa visión lateral hay que señalar que un neuropatólogo alemán 1909 publicó el mapa basado en la estructura de las neuronas como era la morfología y el camino que seguían los axonitos de esas neuronas los rabitos de comunicación eran diferentes de una parte del cerebro a otra en la corteza cerebral espero que a grandes rasgos me puedan seguir lo que trato de decir es que él dividió el cerebro en 52 áreas diferentes desde 1909 un neurocirujano todavía está recalando en esas marcas para poder trabajar con problemas serios y ayudado evidentemente por las nuevas tecnologías que tenemos y que son muchas pero en cualquier caso es importante el que sepamos por lo menos adelantarlo que existe un área aquí que se llama el territorio de Bernique que está formado por las áreas 39 por el área 40 angular supramarginal en definitiva o por el propio digamos área de Bernique el área 22 que está aquí el conjunto de ellas conforman ese nombre de territorio de Bernique el conocimiento que hoy tenemos funcional de esta parte posterior de parietal temporal posterior es inmensa en relación no sólo al lenguaje a la lectura a tantas funciones que tienen hubs colocados ahí y en definitiva lo que voy también es al área que también es más nombrada o por lo menos más conocida por ustedes presumo que es el área de Broca o territorio de Broca que tiene que ver con la 44 con la 45 y con la 47 y que tienen que ver con el lenguaje pero aquí no nos vamos a meter con eso o nos van a echar por la noche de la conferencia en definitiva que esto lo que quiero es matizarlo muy brevemente verán reorganización del cerebro lo que hemos visto antes desde la farensis hasta el africano ¿qué reorganización ha habido del cerebro aparte de aquel pequeñito aumento de 50 centímetros cúbicos? pues miren ustedes el cambio es en el área 17 área primaria visual ha habido un enorme empequeñecimiento en un minuto les pongo un ejemplo las áreas 18 apenas hubo cambio y la área de asociación visual la 19 hubo una enorme expansión eso es lo que nos ha permitido ser capaces de ver lo que ningún bicho ve en el contexto de los múltiples asociaciones que podemos hacer para encontrar un campo visual tan enormemente diverso y diferente en cuanto a matices que no tiene ningún otro animal en definitiva esto es el cambio junto con cambios en el área 7 que es el área parietal posterior y el área las áreas 39 y 40 que son las áreas bueno 39 y 40 que son las territorio de Bernique y la la 44 45 la veremos después en definitiva cambios importantes que fíjense ustedes comparativamente esto es el cerebro humano este es el cerebro de un mono resus 30 millones de años para atrás en su origen fíjense el área 17 es enorme comparada a la pequeñita que tiene el ser humano se ha reducido de una manera importante no estoy haciendo aquí una relación sino poniendo un ejemplo porque podría haber puesto también el del chimpancé que de hecho me parece que lo tengo efectivamente no no lo tengo lo que sí tengo es el orangután como fíjense ustedes el área 17 enorme comparada a lo que poquito que tenemos nosotros porque nosotros tenemos una visión altísimamente sofisticada en comparación con la que tiene cualquier bicho inclusive insisto el chimpancé no puedo extenderme pero es un campo extraordinario para comprender esas diferencias a lo largo del proceso evolutivo y que ve un chimpancé o que ve cualquier otro animal desde que solamente en los invertebrados ven puntitos de luz frente al marco que nosotros podemos ver como a partir de puntitos de luz y esa es otra historia que no puedo entrar en ella ha terminado construyendo el mundo de nuestra visión que cuando toque la próxima vez trataré de haceros descubrir y ver las diferencias enormes y lo que nos permite creer que son estos códigos a los que se atiene nuestra capacidad de ver e interpretar un mundo que aunque no sea yo poco y muy discutido por mis colegas sostengo que es posiblemente diferente al que realmente nosotros vemos como objetividad y no me vengan porque alguno me puede venir y entonces la ciencia no vale para nada le decimos al organizador de los cursos que nos dé otro cursete para poder expandirnos acerca de ese valor que sí tiene la ciencia que es la única arma que nos permite avanzar con relativa solidez en ese mundo perceptivo nuestro que debe ser absoluto aunque no lo sea es la única manera de avanzar en el conocimiento y aquí tenemos lo siguiente que es la organización pero de esta área la que es la de Broca la de 44 45 y 47 les dije antes que esta área el área de Bernicke 39 40 y 22 conformaba una parte importante del proceso de el habla aquí cuando aprendemos a hablar es cuando se va organizando el sistema para sensorialmente escuchar imitar reproducir y ser en esas palabras que comienza el niño solamente ya con seis meses palabras no en definitiva lo que aquí ahora estamos viendo es el área de Broca donde creemos que es el área del cerebro donde se transforma lo sensorial lo que oímos se transforma en una articulación o patrones o códigos que cuando son enviados a la corteza motora permiten que evoquemos el habla cualquier área cualquier cerebro que tenga un abultamiento de esta área podemos decir que articula ya el lenguaje y efectivamente el gran Thomas escribió hace dos millones bueno vamos a traducir solo un nuevo conjunto de sonidos aquellos de el habla articulada debieron aparecer ya debieron ser oídos en África hace ya dos millones de años luego un nuevo nivel de organización se alcanzó en la evolución de la vida sobre la tierra hace dos millones de años porque miren ustedes el lenguaje original es el emocional el gu 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 que ustedes saben de chimpancés pero para alcanzar del gu 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 se alcanzó posiblemente a las onomatopeyas que ya no era gu 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 para todo sino siendo emocional Gu, ga, gui, ge, y el que nos escuchaba sabía ya que ga, gu, gui, ge refería a una semántica o simplemente conocimiento o significado de lo que estaba diciendo. Y de ahí el salto de posiblemente más allá de esas onomatopeyas, el señalar lógicamente bl, br, gui, br, ra, ru, significando evidentemente cosas distintas. Ese fue el camino del lenguaje, muy brevísimamente y peliculeramente descrito. En definitiva, el último de la reorganización fue el de los dos hemicerebros. El derecho protrude en el frontal sobre el izquierdo, mientras que el izquierdo protrude el occipital con respecto al derecho. Son desiguales en esa organización. Tiene significación cognitiva y tiene significación evolutiva muy importante. Lo único que esto hago es poner el resumen de todo esto, que significa que las partes más afectadas durante el proceso evolutivo han sido los frontales y en particular lo que ustedes acaban de ver, la concepción sensorial que tenemos del mundo, que son las occipitales. Y de ahí tendríamos que pasar a darnos cuentas en estas áreas que existen áreas como, por ejemplo, el área 10 de Brodman, de aquello que les conté de 1909, en la 10, que es la frontopolar, que es 6.6 veces más grande que la que tiene, por ejemplo, el chimpancé. Nosotros tenemos esta parte del cerebro desmesuradamente, desproporcionadamente más grande, aun cuando que tengamos el peso como lo tiene el de una ballena o el de un elefante. Esta parte es tan enorme que está claro y no se discute que es lo que nos permite hacer planes a largo plazo. Ningún bicho puede hacer planes más allá de la inmediatez. Nosotros podemos planificar a un mes, a seis meses, a un año y hasta 20 años, aunque sea muy abstracto. Pero se puede hacer y lo hacemos esa planificación. Eso en parte es gracias a esos circuitos que no está la función localizada ahí, sino que los hubs and nodes localizados aquí forman parte de redes que finalmente codifican. Cuando un hub se destruye por una lesión, evidentemente, lo que codifica todo el sistema, si este es un punto de conexión importante, se estropea. Eso es lo que quiero decir, pero que se atribuye ahí. Pero es que es un área, además, donde la neuropatología nos muestra que en lesiones, fundamentalmente se pierde una de las cualidades humanas que nos permiten rectificar y adaptarnos al mundo. Las personas, y hay muchas, que tienen lesiones de esta área, son personas que pierden la capacidad de sentirte culpable cuando violas las leyes que entre todos nos hemos dado. Sea una violación, sea un asesinato, sea todo esto que nosotros hemos puesto en nuestro código ético, cuando se destruye esa área, estas personas no tienen el sentimiento de culpabilidad, de siento culpable. ¿Qué es lo que te hace? Darte cuenta del error. Y con error es cuando tú rectificas, evidentemente, y vas hacia otra verdad. Estas personas no lo tienen. Eso lo veremos el miércoles, no, no, el miércoles. Eso lo veremos en enero, febrero, en marzo, cuando hablemos de la emoción, de los casos que hay, que es un poco más próximo a, digamos, el entendimiento general no especializado, como quizá es esta primera lección, en el donde nos derramaremos las repercusiones de todo eso en la conducta de los seres humanos en sociedad. Y nos daremos cuenta de esa enorme variabilidad y de lo que tenemos que entender para ser más respetuosos hasta incluso con el peor enemigo, lo que no quiere decir, como decía Patricia Churchland, lo que no tenemos es que castigar a nadie. Pero sí, evidentemente, si está fuera del control, hay que llevarlo donde se tiene que llevar, fuera de la sociedad que aceptamos las normas éticas que nos conducen a respetarnos los unos a los otros. Esto, que forma parte de esa parte que digo de la emoción, lo veremos en marzo, que ahí sí me gustaría extenderme en tanto que, de alguna manera, entra más de lleno en cuanto al entendimiento más profundo que es el del sentimiento del ser humano. Aquí no podemos hablar de eso. Hay ciertas neuronas, que son neuronas típicamente del ser humano, aunque cuando existen en los antropoides, es decir, de 6 millones para acá, son las Foneconomo, unas neuronas que es muy largo, no vamos a entrar en ello. En cualquier caso, lo que sí es final, es que aproximadamente se ha podido estimar que nuestro mundo cognitivo, nuestro mundo de afectos, nuestro mundo de saber que sabemos dónde estamos, qué hacemos, y no violamos las normas que nos damos entre todos y hay que respetar, lo constituyen aproximadamente 8.500 millones de células o neuronas en el cerebro, que son las neuronas que están o no tienen que ver con el control de los procesos somáticos del resto de nuestro cuerpo. Y aquí viene ya casi la última parte. Y es lo siguiente, preguntarnos qué es lo que ha dado lugar a estos aumentos del peso del cerebro del ser humano y de la reorganización y cambios del cerebro humano. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que realmente ha producido todo esto? ¿Tenemos alguna idea? Evidentemente, científica no, pero hipótesis basadas en lo que barruntamente pensamos que es lo más posible, sí. Y esto es lo que les voy yo mínimamente ya a contar, porque después me parece que a lo mejor queremos charlar un poquito. Y esto refiere a hacer referencia a un fenómeno que es algo que hoy, y a eso me refería de las hipótesis, hoy se sostiene en algunas tribus que se llama la caza persistente. Caza persistente que ya por lo visto a lo que hemos encontrado en los australopitecinos existía, que quiere decir cazar selectivamente. Efectivamente, en los australopitecinos y después todas las especies, hasta llegar lógicamente a la agricultura y a la ganadería, pues cuando te acercas y de pronto ves, pues si son cebras, pongamos por ejemplo cebras o cervantillos, pues entonces el cazador únicamente esa es la que voy a perseguir. Y efectivamente, se va y persigue al conjunto, y ya saben ustedes que normalmente se extienden o se expansionan, quedándose en grupitos pequeñitos. Bien, esa persona, este cazador sigue solamente a una de ellas, donde quiera que vaya, y donde vayan las demás importa cero, solo la persigue. Y así puede estar corriendo dos y tres días, como los Bushmen, que se ha demostrado que efectivamente, cuando lo hacen, han persistido en ello. Es decir, uno, dos o tres días insistentemente, hasta que abaten a la presa. Eso es una cosa. Y la otra es lo que se llama, bueno, en cualquier caso, el shock térmico de la temperatura, el choque de calor, el golpe de calor. Eso es. Hasta llegar al punto, pues eso, de perder la conciencia, en fin, estas cosas, ¿no? Y en definitiva, con estos dos parámetros, lo que ocurre es lo siguiente, hasta dónde va la hipótesis. Los australopitecinos, sobre todo los africanos, vivieron fundamentalmente a lo que se ha encontrado, y hay nombres como Dart, es decir, ciertos paleontólogos que lo han montado, vivían en el límite de la selva húmeda, pero dentro de la selva húmeda, temperatura 18 a 20 grados. El límite era con la sabana seca, temperatura alrededor de 40, 45 grados. Y se supone, a lo que se han encontrado de fósiles y su abundancia, que los australopitecinos, sobre todo los africanos, y posteriormente los hábilis, en algunos a zonas, lo que hicieron fue perseguir a una presa, y cuando esta presa cruzaba desde la foresta húmeda a la sabana seca, pues los persiguieron. Un australopiteco, fundamentalmente como hábitat, la selva húmeda, imaginaos pasar de 18 a 20 grados, corriendo a la sabana seca, que significa 40, 45 grados. Perseguir ese animal para cazarlo conllevó evidentemente la muerte por heat shock, por choque térmico, a muchísimas, muchísimas criaturas. Pero se quedaron sin duda y azarosamente, por la diversidad, algunas vivas, recogieron la presa y regresaron a su hábitat. ¿Qué es lo que se barrunta de que tenían estos que persistieron en el calor? Un cerebro, supuestamente, es hipótesis, más grande. No significativamente, pero más grande. Y efectivamente, recibió el premio Nobel von Neumann, quien hizo la hipótesis de que un cerebro que mal funciona, que mal funciona, si los elementos que son las neuronas tienen un aumento de interconexiones entre ellas, pueden, con ese mal funcionamiento global, continuar vivos más tiempo que quienes tienen menos conexiones. Y eso es lo que dio sustento a pensar que esta hipótesis es una hipótesis que tiene valor. Es decir, la hipótesis de que fue el calor el que mató a muchos elementos y quedaron los que tenían el cerebro más grande. ¿Qué es lo que ocurre si tienes los que has quedado? Pues son los que se reproducen. Y así, sucesivamente, una presión selectiva evolutiva que permitió que aumentase el peso del cerebro. Pero más allá de esto, está el tema de la pelvis humana. Fíjense, hemos dicho que ha habido una presión selectiva que permite que aumente el cerebro el su peso a lo largo de los últimos dos millones de años. Era una presión que está claro, fuerte, fuera por el tema de la temperatura que yo les he dicho, fuera por el tema del hunting, en definitiva, la causa que fuese. El caso es que el cerebro, eso es evidente, ha ido aumentando a lo largo del proceso. En los astrolopitecinos, en particular el africano, prácticamente ya era una especie en que se ponían completamente de pie, de upright position, de pie, yoteaban el horizonte y tenían la habilidad ya no tanto de andar para ser eficientes en su supervivencia como correr. Y lo que hoy sí sabemos, hoy mismo, que para correr eficientemente se necesita una pelvis muy pequeña. ¿Qué es lo que ocurre entonces? De haber la evolución seguido como hasta hace dos millones de años, que la presión selectiva del cerebro grande y hasta los chimpancés hemos visto que, y esto lo podemos ver, la pelvis del chimpancé tiene un canal reproductor mucho más grande que en el ser humano, de haber seguido así, la hembra en particular, que es la que alumbra las crías, pues debía de haber crecido proporcionalmente a como había crecido el cerebro para tener los babies en exactamente la misma ratio que han habido desde los australopitecinos, por tanto, una pelvis grande y un cerebro lo proporcionar a la hora del nacimiento. Lo veremos en un minuto. Pero eso era algo que, lógicamente, viéndolo ahora, nos damos cuenta que de haber sido así no hubieran sobrevivido. porque hubo esa presión selectiva una vez que estuvieron de pie a correr para poder sobrevivir. Por tanto, hubo una presión selectiva a mantener la pelvis pequeña. Lo extraordinario fue cómo se solucionó este problema. Se queda uno pensando si realmente no había algo superior que hiciera aquello. Porque al azar es tan difícil de entender. pero es al azar como se hizo simplemente en la sobreprupervivencia de las especies. Y efectivamente, lo que ocurrió fue simplemente eso, que para hacer compatible una pelvis pequeña con que se alumbraran cerebros que llegaran al kilo y medio, pues lo que se hizo fue que la naturaleza entendió con cambios genéticos suficientes que había que alumbrar a seres a los correspondientes homo sapiens sapiens o desde los australopitecinos hasta nosotros dos millones de años con cerebros muy pequeños del nivel de donde el nivel que se quedó la pelvis en los chimpancés prácticamente. Es decir, con aproximadamente seres humanos en nuestro caso ya seres humanos con el mismo peso casi de cerebro que el de un chimpancé. Con lo cual, la presión que tendió a tener y constreñir pelvis pequeñas y la presión tendente que hubieran cerebros más grandes casaron. ¿Cómo? Pues alumbrando babies que pudieran pasar por el canal pélvico como el de los chimpancés. Y efectivamente así es. Fíjense, este es un cerebro esto es del York's Primate Research Center el cerebro de humano el Homo sapiens sapiens y fíjense lo que es el pan troglodita el del bonobo es muy parecido aunque como saben todos ustedes el bonobo el pan paniscus es mucho más capaz cognitivamente que el troglodita. Si pudiéramos solamente hablar de las características de uno y otro se quedarían ustedes francamente asombrados de algunos de los paniscus que se ha podido ver la capacidad cognitiva que tienen de poder decirle después de simplemente enseñar simplemente mil quinientos objetos y decir can't see this is a bottle you understand this is a bottle a bottle alright it's a bottle repetido this is a glass alright you understood yes y así mil quinientos objetos y llegar al punto de poder ponerle unos cascos individualizó y que alguien con su inglés desde otra habitación que no lo ve físicamente le pueda decir can't see pick up the bottle coge la botella y entre mil y pico objetos y tal se daba llegó kensi al punto de decirle kensi coge la jeringa llénala de lo que tú sabes y métele al perro que es de paja que es de un muñeco una inyección la carga kensi sigue vivo bingo y le pone aquello o coge y decirle kensi tráeme el televisor y tráemelo a mí aquí que tú sabes que estoy en la habitación 4 y a ver se lo he enseñado previamente claro que es lo que es y coge kensi entender que coge el televisor y lo lleva allí o desplazar desplazarle delante de él un panel así con 180 cromitos cada uno simbólicamente representando una cosa y decirle a la cuidadora hoy quiero ir al parque pi y dejar a kensi que vaya delante y la cuidadora va detrás y él ir al 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 parque pi o sección del parque en donde están es decir casi al límite de lo que Chomsky ponía con respecto a la sintaxis la capacidad de construir frases con significado sabemos que eso es muy discutido pero en cualquier caso los bonobos tienen una capacidad enorme de darse cuenta de muchas cosas como por ejemplo ser las sociedades más sin agresión que existen y hasta las hembras ser capaces como tienes los libros de Atman que te lo muestran clarísimamente de cuando dos de los grandes que ven que se sabe que son los protectores de toda la tribu de Paniscus se tiran y se van a matar como la hembra más hermosa de todas se abre de patas al lado de ellos mientras se están matando y comienza a masturbarse y aquello que está haciendo la hembra resulta más interesante que matarse entre ellos y se deja la batalla todo eso es la la tribu Paniscus es decir el bonobo es decir unas capacidades donde las hembras tanto que se está luchando ahora porque efectivamente sea como debe ser de alguna manera de alguna manera como debe de ser eso está muy muy por estudiar y el sentido de real de lo que entendemos por igualdad pero en cualquier caso en ese mundo el Paniscus ya nos lleva ya nos lleva 6 millones de años de andadura porque son las hembras las que controlan la sociedad no son los machos bueno vamos a dejar esta historia vamos a pasar esto es un chimpancé troglodita el del circo el negrito el clásico el enano esta es una visión dorsal este es el chimpancé claro y este es el del ser humano comparativa para darle base un poquito a lo que quiero a lo que quiero mínimamente decirles y es lo siguiente en el nacimiento el chimpancé pesa aproximadamente su cerebro que es muy similar aparentemente en gordo parece que así es el humano en absoluto nace con unos 250 300 dependiendo de muchos factores aleatorios alrededor de los 300 gramos pero alcanza cuando adulto solo 400 a 450 gramos el máximo peso que alcanza ¿qué quiere eso decir? que al nacimiento ya ha hecho el 60 65% de lo que va a ser su cerebro dentro del útero de la madre le queda poquito para hacerlo en relación a la relación con el medio ambiente ¿vamos mal de tiempo quizá? ¿dónde estamos? ¿vamos bien? ¿aguantamos todavía 10 minutos o 15? no tanto bueno, vale 10 ¿sí? es que como no llevo el control bien cerebro humano nace aproximadamente con 350 400 250 en esa variación casi casi como la del chimpancé no idéntica lo que quiere decir que frente al chimpancé que alcanza 400 gramos cuando adulto el ser humano alcanza 1450 1400 1500 1550 ¿qué quiere decir? que al nacimiento dentro del claustro materno sólo ha construido el 25% de su cerebro el resto el 70 75% se construye fuera en contacto con la realidad ambiental ¿qué quiere decir? que su capacidad para intervenir con el mundo que le rodea en él la selva en nosotros evidentemente otro mundo es lo que nos ha hecho ser capaces de ver algo que ningún bicho puede haber porque si todos los bichos casi son idéntico lo que tienen y construido dentro del del claustro materno no han tenido ninguna información mientras se construye que es la más poderosa que es la plasticidad con respecto al propio cerebro esa interacción con el mundo es lo que nos hace que seamos propiamente lo que somos es decir seres humanos desde el propio nacimiento para mí esto es extraordinario ¿cómo lo resolvió la naturaleza? ¿y cómo eso que hace azaroso ha hecho del ser humano lo que es? es un ser en constante naturaleza íntima con lo que le rodea porque ha construido su cerebro recibiendo los inputs sensoriales del mundo lo que el chimpancé no y lo extraordinario es fíjense aquí es a ver la rápida esto es tiempo y esto es el peso del cerebro el rápido ascenso del peso del cerebro que al año ya tiene casi 800 o 900 gramos al añito un niño ya le ha subido el peso del cerebro a los tres añitos un niño ya tiene un kilo y pico y luego con apenas hasta los 7 hasta los 8 hasta los 11 que está por aquí ya prácticamente alcanzando el máximo es decir la naturaleza no es idiota eso es evidente aunque no tenga la inteligencia humana lo que sí está haciendo es evidentemente compensando rápidamente el poder alcanzar el peso máximo a la hora de permitir el desarrollo de ese ser humano y eso tiene mucho que ver también con lo que es añadido ustedes lo saben ustedes como yo han visto los vídeos correspondientes y han visto que un caballo una cebra o una jirafa inmediatamente que tiene la cría en 10 minutos la cría está corriendo al lado de la madre corriendo no idiotamente siempre pegada eso es el imprinting eso es lo que permite precisamente a la supervivencia fíjense que no es idiota es decir a corretear por ahí no hay un código genético que lo impulsa ciegamente a saber no saber de conciencia pero sí genéticamente inconscientemente que su supervivencia está al lado de la madre eso 10 minutos en nosotros esos 10 minutos son aproximadamente 3 años como todo en nosotros pero rápido como el viento para alcanzar ese cerebro que permitirá que se expresen las máximas capacidades y cualidades de la especie que somos y eso está aquí y que esto es lo que yo les puntualizaba antes fíjense hasta los 7-11 años se alcanza y luego ya hasta los 25 25 25 y este punto tal pone 35 pero es 25 27 años a los 27 años comienza a envejecer el ser humano algunos a los 25 26 27 con el máximo de su cerebro a partir de ahí hay una pequeña descenso con el tiempo por deshidratación fundamentalmente que hace pues que veamos y esto es todo en el arco vital humano como yo lo llamo perdónenme el arco vital humano como tiene esa fisonomía que es fantástica de nosotros mismos y nos permite ajustarnos o acercarnos a esa realidad y finalmente yo creo que está en esta darnos cuenta lo que he añadido a todo lo que es la naturaleza del sistema nervioso cada neurona de los 80.000 millones que tenemos en nuestro cerebro es plástica plástica quiere decir cambiable eso es plasticón en griego clásico es decir lo que cambia y eso lo tiene cada neurona la nuestra esa cambio de nuestras neuronas cambia siempre en función a lo que se aprende y memoriza aprender y memorizar fundamentalmente es cambiar tu cerebro aprende y memoriza todos los días y cambia tu cerebro para mejor en las áreas en las que estás haciendo el entrenamiento correspondiente es decir no es algo mágico no es algo psicológico no es algo etéreo de decir bueno pues sí el cerebro no es física y química es anatomía y fisiología es conducta y en nosotros procesos cognitivos lo que quiere decir sentimientos pensamientos y el inmenso mundo descubierto por nosotros mismos no genéticamente programado sino culturalmente presionado que lo hemos hecho solos eso es el mundo de la lectura no hay genes que permitan leer ha sido la capacidad plástica del cerebro por la presión cultural del contacto de los que están lejos lo que nos ha permitido entender que hay que hacer símbolos y comenzando como eso hace seis mil años de hacer palotes para saber cuántos sacos le habíamos mandado a través del barco a un tío que estaba en el quinto demonio y cuando regresara digamos eso es la lectura y empezó así más allá del puramente memorizar aprender y memorizar sino simplemente más colocarlo sobre algo físico que es luego la escritura ese es un mundo apasionante yo estoy apasionado porque estoy precisamente en eso a punto de la entrega de mi libro de un libro que acabo de escribir un manuscrito que es neuroeducación y lectura dos puntos de la emoción a la comprensión de las palabras de cómo hemos avanzado desde seis mil años para acá a una nueva transformación del mundo a través de lo que originalmente han sido palotes hasta terminar hoy con un internet o con una inteligencia emocional que Dios nos coja confesado si no somos capaces de gobernar y termina destruyéndonos y finalmente no sólo darle el aplauso a la bailarina casi siempre detrás de la bailarina que parece que es la excelsitud la belleza máxima hay miles de coreógrafos permitiendo que eso sea así y estos son unas células de la glía que son los astrocitos los astrocitos son esos coreógrafos que hay detrás que permiten que se vea lo que realmente es esa función de las neuronas porque alimentan a la neurona permiten la síntesis de neurotransmisores permiten que se creen los circuitos adecuados permiten la nutrición de las neuronas y eso es lo que conforma el papel último realmente del tal una de las no voy a entrar en la bioquímica pero una de las cosas de lo que hoy sabemos de esta evolución del ser humano del sapiens sapiens pero hay un investigador austriaco que se llama Pablo que ha sido capaz de sintetizar una buena parte del genoma del neandertal casi el 60% lo tiene secuenciado el resto parece que se ha perdido y es por médula que han podido sacar de húmeros de dos hembras de hace unos 38.000 años los neandertales como saben ustedes vivieron hasta hace unos 35.000 años aquí en Gibraltar quiere decir vinieron por la presión del climática huyendo del frío y terminando muriendo yendo a las partes más calientes del sur y vinieron realmente a desaparecer aquí abajo y hay restos en cuevas de neandertales que hoy con las técnicas sofisticadísimas de capacidad digamos de esterilización de todo porque se contamina una cosa de estas y evidentemente no puedes saber y estás equivocado pues este hombre Pablo ha conseguido aislar tal y está intentando ver si pudiera coger trocitos de otros muy similares en el propio neandertal pero del sapiens y añadirlos con la eventual idea de si algún día pudiera crear un homo de neandertal y efectivamente esto sería lo que han dibujado pensando cómo sería el neandertal construyéndolo a base de casi todos los elementos conocidos y hasta hubo un científico que se atrevió a decir si trajéramos un neandertal al mundo así es como luciría articulaba porque tiene las protrusiones del Broca y del Bernique luego articulaba o hablaba es decir tener capacidad de crear símbolos que nos llevan al significado de las cosas diferenciales y el otro entenderlo no lo sabemos pero es altamente posible en cualquier caso señores me parece que he abusado a lo mejor mucho de su atención en esta clase les prometo que las próximas van a ser más fácil muchísimas gracias aplausos 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 aplausos